Buenos días. Hace mucho que no grababa por aquí. Estoy en la típica zona en la que grababa sin freantes mientras iba calentando. Son las 9 de la mañana. Vamos a hacer una ruta clásica que tenemos nosotros aquí, con puertos y tachuelitas de entre 5 y 10 minutos, más o menos, aproximadamente. Y por recorrido pueden salir de 80 a 120 kilómetros, así que imaginaos todas las variantes que hay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo soy Isabela, ya quedamos a 22, Alex y yo. Jaime se fue a su casa, que tenía que hacer otro recorrido, y Álvaro igual se fue para su casa, no quiso parar. Así que nada, nosotros seguimos aquí. Una bici, otra bici, biofrutas, donuts, un par de plátanos y seguimos. Llevamos 66, casi 70 kilómetros y nos quedan todavía... hostia, quedan un huevo todavía, eh. Hasta los 120 quedan una burrada. A ver, llevamos la mitad. Pues no, sigamos con la marcha. 80 kilómetros, otra vez en el mismo sitio en el que hice la introducción. Como veis, otra temperatura distinta con el sol ahí picando. ¿Cómo vamos de patas, Alex? Bien, bien, vamos bien. Bien. Vamos bien, sorprendentemente vamos bien. Está siendo un día un biofrutas, un zumo de naranja, dos donetes, dos donuts de chocolate, bien ricos, sabrosos, y nada, vamos cargaditos de azúcar para afrontar el último puerto del día y cada uno a su casa. Bueno, este se meterá en la piscina, yo me meteré en la bañera, me pondría a comer como un borrico y ya está, hasta la siguiente ruta. Así que vamos a seguir. Bueno, estamos subiendo Zarzalejo. Esta es una de... bueno, estamos subiendo a Zarzalejo, pero estamos subiendo a la Cruz Verde. Es una de las peores cuestas que hay por aquí, por la zona. Son... ¿200 metros o 300 metros? Sí. Una cosa así, con una media del 11% o el 12%. Ahora tiene aquí un pequeño descanso, que te quitas del 11, 12, 13 y pasas al 6, pero parece que más cuesta abajo. Y de repente aquí empieza la parte más dura, que tendrá pues otra vez, entre el 13 y el 15. No lo llevo puesto en Algarmin, si no os lo diría, pero vamos, que ya os digo, que entre el 13 y el 15. Y de repente, justo aquí, parece que suaviza, porque empiezas a ver la zona plana, pero nada de nada. Hasta que no llegas a aquella farola, no suaviza al cabrón. Vamos a la fuente mágica. Agua fresquita, sombra, un buen pilón para meter las patas y un chorro que da envidia. Aparado obligatorio. Aparado obligatorio. Calentón pegado Estoy arriba de la Cruz Verde Dije que iba a hacer un test De más o menos 5 minutos Al final han sido 6.10 A lo que he tratado de subir el trozo que quería probar Y bueno, mira que vistas Mira que vistas Espectacular No sé que tal habrá salido Habrán salido aproximadamente Entre los 250 Y 260 vatios A lo mejor me llevo una sorpresa y ha salido menos O a lo mejor me llevo una sorpresa y ha salido más Pero yo juraría que ha salido entre eso Entre 250 y 260 vatios De potencia media Lo he hecho sin pantalla de vatios Para hacerlo 100% por sensaciones Y sin Poder tener ninguna concienciación mental Ni error mental Solo sensaciones Es la mejor manera para hacer un test Así cortito En el que no tengas que regular De grata manera Y bueno Pues aquí arriba estoy Esperando a Alex Porque él no iba a tirar Yo la verdad es que me he pegado un arreo Un guapo guapo Ahí está la Cruz Verde Y aquí está Alex Este ahora se va para allá Hacia San Lorenzo para su casa Yo me di la vuelta Y voy a hacer ver medillas Vamos a ver Vamos a ver entrenamiento cumplidísimo más que entrenamiento salida libre porque no tenía hoy nada sí que tenía entrenamiento reglado pero no lo he hecho hemos decidido hacer o sea había tiempo y coincidíamos para hacer salida libre y pues hemos hecho salida libre iban a salir en principio iban a salir 120 kilómetros termina saliendo 105 106 de que llegó ahí aunque llegar hasta allí hasta el final 106 de que llegó allí y bueno al final en los últimos 90 cuando llevaba 90 más o menos es cuando he hecho el test ha ido bastante bien y a ver los datos si nos chivan que hay progreso o si nos chivan que no hay progreso respecto al año pasado y meses anteriores ahora un poquito de soltar piernas mañana toca a día libre pero como ayer no hice gimnasio es reincorporado el gimnasio los entrenamientos he cambiado un poco el plan va a haber un día de pesas bueno de pesas un día entrenamiento de fuerza y tres días de bici uno de ellos de salida libre que será a fondo y dos días de trabajo estructurado y y y